Estamos con Nicolás Cuevas después del partido, partidazo con Salinas, partido disputado. ¿En la hora lo pudieron llevar? Sí, por suerte sí, estuvo muy peleado el partido, pero marcando bien parejito pudimos lograr el resultado. Jugaban primero contra segundo, tercera fecha, tercera victoria consecutiva. Sí, yo hace poco empecé a jugar con Almacena Azul, no estábamos entendiendo todavía, pero venimos bien. ¿Cuáles son las claves de Almacena Azul para tener tres partidos y tres victorias? Y jugar en equipo, jugar en equipo y compañerismo todo dentro de la cancha para lograr los tres puntos. Nicolás, te vas a llevar el premio Talar, es uno de los premios que le damos a los jugadores de mayor entrega. Te lo ganaste. Bueno, muchísimas gracias. Vamos arriba.